A ver... Yo no soy ningún crack Yo solo quiero ser tomado como tal Solo un mentor del rock 2000 llamado Hip Hop Vivo con el beat, con el boss Con el sing, con el sound, con el flow Yo, ya todos los b-boys Todos chicos rudos Nadie, ninguno, tranquilo Cambian todo, todo por sencillo Todos somos aquí como amigos Y yo y mi colega Lengua Y a Lengua se preguntan pues ¿Cómo nos sacamos ya la mugre? Haciendo siempre como de costumbre Y de cotidianidad Entregar cada día más Fiesta por comenzar Yo, hazlo, solo hazlo, no pregúntese por qué ¡Como dices! ¡Listre la casa! Hazlo, solo hazlo, no pregúntese por qué Yo, 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 yo igual Rido Rido ¿Sabes lo que yo digo? Amigo, si gano money no me hago el pony Si no salto loco Moni, pony estilo ratetino 2001, los autos no vuelan Sigo Rido, sino bien vuelan Mi fragante olor a mi casa Y a los falsos voy a la casa Cazador, amador, ribador, esculpidor y escupidor En el microfec o no, verse como los Stick Fighters No golpeado ni chocado, si hago ruido, dejo al punto ensuciado ¿Cómo dice? Si te gusta el Hip Hop, hace ruido Si te gusta esta mierda, hace ruido Si te gusta el Hip Hop, hace ruido Yo, hace solo, hazlo, pregúntese por qué Si te gusta el Hip Hop, hace ruido Si te gusta lo que digo, hace ruido Si te gusta el Hip Hop, hace ruido Hazlo, 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 no, pregúntese por qué Hazlo, 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 no, pregúntese por qué Con mi ritmo y mi música, la letra Puedes ya sentirte, tener confianza en mí Es satisfacción garantizada, Hip Hop no paró Rapping in your nose tab, el evento es un gran campo de concentración Un gran templo del tiempo en date, una vez más fuerte Puedo hacer hardcore o rock, o black rock, o bebop Soul, DJ, MC, rock'em up, beat, toasting ¿Cómo dice? Style in season, graffiti, si es el flow Cuerpo y alma Tranquilidad y calma, tiro de gracia, te lo dice en la cara Le respeto amigo, allí en la calle, así que nos vemos Uno de estos días Tiro de gracia, escuchando, tiro de gracia en la esquina ¿Cómo te sacan ruido en la casa? Flow, 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 flow Si te gusta esta mierda, hace ruido Si te gusta el Hip Hop, hace ruido Si te gusta esta mierda, hace ruido Ruido Hazlo, solo hazlo, no pregúntese por qué Todo mi público haciendo ruido Ruido, 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 ruido Hazlo, ruido, ruido, ruido Comienza el nuevo día, retorno de misericordia Y se abrirán todas las mierdas por donde pase el hombre ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cómo dice? Para reconstruir Para reconstruir Para reconstruir el paz Para reconstruir Para reconstruir el paz Tiro de gracia en 2001 Nやala Como dice ¿Cómo dice? Tiro de gracia Suelo, tierra Silvoria, suela 28 Es ruido, ruido RUIDO ¡Haga el ruido!